El Cantando por un Sueño, el reality show en donde cada semana famosos y famosas del mundo del espectáculo nacional e internacional luchan por ganar el certamen con sus destrezas para el canto, volvería a la pantalla de América en septiembre, pero ya empezó a tener varios inconvenientes en la previa. Si bien hace unos días se confirmaba a Paula Chávez como la conductora del formato, en las últimas horas confirmaron en LAM que la modelo no se presentó a firmar el contrato y se habría bajado del proyecto. En esta semana, Ángel Debrito confirmó en LAM los nombres de varios jurados como Marcelo Polino, Milet Figueroa y Flavio Mendoza. Además, el conductor del programa de espectáculos explicó que la producción había elegido a Paula Chávez como conductora. Sin embargo, comenzaron a acorrer rumores de una renuncia por parte de la modelo. En socios del espectáculos contaron con una comunicación con Marcelo Tinegi, quien dio detalles sobre la decisión que habría tomado la esposa de Pedro Alfonso. Nos dijo que hasta ahora el cantando se hace a mediados de septiembre. Estuvimos hablando con Marcelo Tinegi por el tema de el cantando, porque hay un run run raro de que Paula Chávez se habría bajado de la conducción explicaron en el programa. Igualmente, en LAM revelaron detalles de la interna y las condiciones que impuso Paula Chávez para ser parte del ciclo. Fue pidiendo cada vez más plata. Hablé con Paula y me dijo ayer no pude firmar y no pude hacer las fotos porque tuve un problema y quedé en cama. Hoy tengo el cumpleaños de Oli. Entonces no pudo venir tampoco a hacer el contrato, contó Ángel Debrito. Y además reveló, más allá de todo eso, tienen algunas diferencias. Cuando empiezan las eliminaciones que son todas en vivo y tiene que venir un jueves a sacar solo el sobre. Empezó con exigencias descabelladas como, por ejemplo, no quiero que cante barba sola. Entonces, el Realty Show basado en las destrezas para el canto está sumido en una enorme incertidumbre. De este modo, todavía no está confirmada la participación en el ciclo de Paula Chávez como conductora. N.L.